Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de gramática. Yo soy Miss Nadia y el día de hoy vamos a aprender lo que son las conjunciones adversativas y causales. En la clase anterior hablamos sobre las preposiciones. Dijimos que son palabras que sirven como nexo o enlace para unir oraciones o también palabras. En este caso las conjunciones van a tener una función muy parecida. Veamos lo siguiente. Tenemos aquí la definición de las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Son palabras que sirven como enlace para unir o relacionar palabras o grupos de palabras. Veamos dos de sus clases. La primera de ellas, conjunciones adversativas. Son aquellas que contraponen dos grupos de palabras a través de los siguientes nexos. Tenemos aquí las conjunciones adversativas más sin tilde, pero aunque sin embargo, sino, no obstante, etc. Muy bien, entonces vamos a entenderlo mejor con algunos ejemplos. Tenemos aquí la oración que dice María quiere estar en el equipo pero no no tiene tiempo para las prácticas. Entonces la palabra pero no tiene tiempo para las prácticas. Entonces la palabra pero es una conjunción adversativa porque la utilizamos para dar un sentido de oposición. Por ejemplo, acá tenemos la primera idea que dice María quiere estar en el equipo pero ahí viene lo opuesto. Se contraponen las ideas. En este caso no tiene tiempo para las prácticas. Quiere decir que lamentablemente no va a poder pertenecer María al equipo. Entonces ahí hay una oposición. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí la oración que dice Benjamín dijo que jugaría. Sin embargo, no participó. En este caso también nos da una idea de oposición. Se contraponen las ideas. La primera idea es que Benjamín dijo que jugaría y la siguiente idea es que no participó. Entonces, en este caso estamos utilizando una conjunción adversativa que es sin embargo. Muy bien, ahora pasaremos a la siguiente clase de conjunción. Tenemos las conjunciones causales. Como su mismo nombre lo dice, causa. Expresa una causa. Entonces, se usan para indicar la razón o motivo de la idea anterior. Estos son ¿Por qué? Pues, puesto que, ya que, etc. Veamos algunos ejemplos para la mejor comprensión. Por ejemplo, tenemos ahí Estás cansado porque has corrido mucho. Entonces, aquí nos da una razón o motivo de la idea anterior. Dice, has corrido mucho. Es por eso que está cansado. ¿Ok? Entonces, esa es la primera idea o la primera razón o el motivo por el que el niño está cansado. Porque dice está cansado porque ha corrido mucho. La siguiente oración dice, creo que me sacaré una buena nota. Pues, estudié mucho. Entonces, ahí tenemos también una idea, perdón, una razón o motivo de la idea anterior. Quiere decir que estudió mucho. Es por ello que sacará una buena nota. Muy bien. Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios para la mejor comprensión. Dice, identifica la clase de conjunción que se presenta en cada oración y subrayala. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, bueno, yo ya la he resaltado. Con rojo dice, no quería defenderse sino pedir disculpas. Entonces, aquí yo te voy a presentar todas las oraciones que vamos a trabajar. Entonces, ahora vamos a colocar al lado derecho, en este caso, la clase de conjunción. Bueno, entonces, aquí ya tenemos la primera oración que dice, no quería defenderse sino pedir disculpas. En este caso, las ideas se contraponen. Tenemos ahí una, la primera idea que es no quería defenderse. Y la siguiente que era pedir disculpas. Por lo tanto, sería una conjunción adversativa. La siguiente oración dice, presentamos el trabajo puntual ya que la vez anterior nos bajaron puntos por entregarlo tarde. En este caso, nos está dando la razón o motivo de la idea anterior. Es por ello que esta clase de conjunción vendría a ser causal. Luego tenemos la siguiente oración que dice, asómate porque no te veo desde aquí. En este caso, también sería causal, ya que nos está dando la razón o motivo de la idea anterior. El por qué que se asome, ¿no? Porque no lo ve desde aquí. El siguiente caso dice, iré a clases aunque esté lloviendo. En este caso, la conjunción vendría a ser adversativa, ya que las ideas se contraponen. Y la última oración dice, siempre estarás en mi pensamiento, pues eres mi hermana y amiga también. En este caso, nos expresa la razón o motivo de la idea anterior. Y es por ello que vendría a ser una conjunción causal. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Bendiciones para ti y toda tu familia. Nos vemos hasta la próxima clase.